¡Hola gente! ¿Cómo están? Ante todo espero que se encuentren bien. Después de varias semanas estoy haciendo nuevamente un vídeo para ustedes para que lo disfruten pero miren de fondo qué sorpresa que tengo saben qué es esto que está atrás el aeropuerto internacional de carrasco donde queda este hermoso aeropuerto para contarte por qué estoy acá te voy a girar la cámara despacito despacito y vamos a ir viendo qué hermosa bandera nos acompaña y de fondo la ven nada más que la bandera de uruguay la bellísima uruguay estoy acá en montevideo un lugar hermosísimo la verdad me encanta me fascinan pero saben por qué estoy acá en montevideo en uruguay porque me voy a embarcar y me voy junto a mi familia de vacaciones nos vamos a la bella españa ole vamos españa vamos para ahí vamos a conocer madrid muchísimos lugares más nos vamos de vacaciones para ver a la familia para ver amigos esa es la gran sorpresa con todo lo lindo que nos va a pasar allá así que te invito a que me acompañes a ver cómo embarco acá este aeropuerto para subir el avión e irme con mi familia de vacaciones a españa y que vos veas unas hermosas imágenes dale nos vemos ahí adentro miren qué lindo aeropuerto miren qué hermoso hermosísimo vamos arriba vamos a embarcarnos y bienvenidos uruguay bienvenido al mundo qué lindo me encantó subiendo el primer piso para embarcarnos y encontrarme con la familia que ya estamos acá de rato para dejar el equipaje principal y quedar una forma de mano acá, buenísimo, con la familia, con el equipaje, hola, va a pasar unos días bárbaros en Madrid y aledaños, mirá, se llenó, buenísimo, ahí vamos espectacular, increíble, veníamos planificándolo hace tiempo y bueno, las cosas con esfuerzo, mucho trabajo, se logramos bueno, ya nos estamos embarcando, pero antes le voy a preguntar a mi esposa ¿cómo te sentís en este hermoso viaje de vacaciones? espectacular, ¿te encanta? estábamos esperando hace rato, así que voy a estar un momento para el parque bien, 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 muy bien, así me gusta, bien, ¿vas a disfrutar de allá? porque encima prolongamos el verano sí, es primavera ahora, casi allá casi primavera allá, y a verano y a disfrutar bueno, le mandas un saludo a la gente que está viendo este video un saludo a todos, muy bien, acá a punto de espera embarcarnos después sacamos una hermosa foto clásica ahí y a disfrutar bien, perfecto, bárbaro ahí estamos, nos estamos embarcando bien, bien bien, y te voy a mostrar algunos precios para que te des cuenta mirá, dulce de leche de Uruguay 12 dólares, recordá que acá está en dólares, ¿eh? ok si tenés una buena billetera, bárbaro y si no, ajustate como recomendación, te digo yo traete las cosas vos traete las galletitas si tenés chicos traete si tenés también todo lo que es comida todo empacado te comento, los sanguchitos míos también te dejan pasar si querés economizar para la plata gastar en otra cosa yo lo haría mirá esta, haribo también son golosinas para llevar valor de estas golosinas 5 dólares con 50 rumbo sur a Uruguay una casa de productos regionales de la zona y te voy a mostrar lo más lindo mientras estaremos acá que nos llaman nuestra puerta chachán, chachán 12 aviones, qué maravilla estamos a poco de embarcarnos veré cómo lleva el avión de la empresa Latam para que pueda carretear mi hijo enamorado de ver cómo los aviones vuelan fanático se le cumplió el sueño tan chiquito para compartir para compartir chocolate pero no le vas a dejar para comer arriba el avión mejor acá bueno a ver abrilo a ver cómo comemos chocolate de Tiziano uuuh qué rico chocolate se trajo todo Tiziano muy bien abrilo bueno ¿sos feliz comiendo chocolate? ¿sí? yo creo que sí bueno ¿me vas a invitar? invítalo papá muy bien ¿está delicioso? sí llegó nuestro avión que pronto vamos a arribar están colocando la manga entrando en la manga vamos 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 que nos vamos vamos ahora acá saludando vamos 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 ya está el avión nos está esperando vamos vamos allá en la manga a punto de subir los aviones vamos acá llegamos saliendo muy bien aero Europa bien vamos vamos Madrid vamos para allá vamos España ve que lindo hermoso día así le pide ve acá Uruguay subiendo ahí va la familia muy bien buenísimo vamos entrando al avión Tiziano ahí vas a subir al avión muy bien si vuelate gracias buenísimo buenísimo marcándonos subiendo goza déjanselo bueno aero no tú pues おい tí qué 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 sí qué 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!